Pablo Rossi, buenas noches, ya te saludé. Señor Esteban Trebuch, buenas noches desde Doxuc. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Y qué es lo que se puede informar desde allí? ¿Qué hace Luisito, querido? Esta es una barrera muy precaria que pusieron los propios vecinos acá del barrio Piñeiro, en Avellaneda, para que los vehículos no puedan pasar. ¿Por qué? Porque si pasan los vehículos, se inundan todos. El agua penetra en las casas, ¿sí? Esto es Partido de Avellaneda, zona sur del conurbano. Vamos a avanzar. Todavía hay agua y hay mucha gente aquí esperándonos, con mucha bronca, con mucha indignación, con el agua, fíjate el agua, blandiendo cacerolas, miren la cantidad de gente que hay. Si la señora me contaba... Señora, ¿cuántos años tiene? 83. ¿Cuántos? 83. ¿Y siempre se inundó acá? Siempre. ¿Siempre? Sí. Pero a pesar de todos los años, que han pasado. Sí. ¿Le dan respuesta o no? No. ¿No? ¿Está inundada? ¿Qué querés que te diga? Sí. ¿Cómo dice, señora? Es así. ¿Están acostumbrados? Sí. ¿Qué otra cosa te va a quedar para hacer? La mujer tiene 84 años y usted cuánto tiene. No, yo no. Pará, a mí me falta niña, yo tengo 73. 73. Mirá los pies en el agua. Qué vergüenza. Pero tengo otra. Qué vergüenza. No es una víctima, es una realidad de apoyar a los vecinos. Yo vivo en la otra cuadra y no tengo ningún problema, pero a esta cuadra siempre le pasó lo mismo. Siempre le pasó lo mismo. Pero, a pesar de que siempre pasó lo mismo, 24 horas bajaba el agua. Sí, ahora no. No sé cuánto hace. ¿Cómo es su nombre? Noemí. Gracias, Noemí. Sigo caminando. A ver, maestro. ¿Cómo? Mirá la gente acá, Luis. Somos vecinos de acá, de Cabildo y Santa Fe, que estamos sin luz. ¿Dónde, cerca de acá? Sí, 10 cuadras debe ser. ¿Están sin luz? Estamos sin luz y le venimos a hacer apoyo acá también a los comunes. ¿Cuánto hace que están sin luz? Dos días. ¿Dos días sin luz? Dos días sin luz. ¿Están cortando la calle? Sí, también estamos cortando la calle. ¿Están cortando la calle? Sí, sí, sí. Toda la gente, como notarán ustedes, gente de clase. De barrio, gente común. A ver, sigo, maestro. Gente que se acercó al móvil. Sí, decime. Vivo acá a cuatro cuadras. Y acá hay que decir algo también. Ferraresi no es intendente desde el 2011. Fue 25 años secretario de Obras Públicas. Por lo tanto, sabe qué calle se inunda y qué calle no se inunda. Está todo abandonado, decís vos. Está abandonado, hay desidia, hay mugre. Sí. No pasa como tiene que pasar la colección de residuos. Y además, las tasas nos aumentaron a un 92%. Pará, ¿cuándo salen las tasas municipales? A ver, ¿cuándo salen? Y carísimos, a un comercio, a un vecino. Sí, pará, ¿cuánto paga usted? El pasado, en diciembre, pagaba más o menos algo de 5 o 6 mil. 5 o 6 mil. Sí. ¿Y hay alumbrado, barrido y limpieza? No. 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 El barrendero pasa, pero no pasa todos los días. El único que pasa es el recolector de residuos. Sí, Luis, ¿y hablan? Lo que queremos es que vengan a destapar, porque no destapan las cloacas. Claro, claro, mirá lo que es. Pará, que sigo hablando. Hay mucha gente. Luis, vos me dirás. No, sí, Esteban, ¿cómo le va? Mientras... Perdón. ¿Sí? Y acá, bajo el agua. Sí, le podemos enfocar las... Mirá, ojo está en el medio del agua. ¿Sí? ¿Acostumbrados? Y no queda otra. ¿Hasta dónde estaba el agua ayer? Y hasta casi la mitad de pierna. ¿Y alguien se acercó para ayudarlos? No, nadie. ¿Nadie? Llamamos al 0800 de la municipalidad, pero te toman el reclamo y no aparece nadie. ¿Le toman el reclamo o le toman el pelo? El pelo. Gracias, te dejé el título, Luisito. Pará, que sigo caminando. Por ahí hay gente que está en la vereda. Sí, la señora que hablamos un ratito nada más. Sí, acá hay gente con cacerolas. Ve con cuidado porque hay mucha agua. Perdón, pelado. Hay muchas personas que no quieren acercarse. Perdón, no se diferencia la vereda. No, es verdad. Es verdad. Bueno, acá hay un anito, sí, con la cacerola. Señora, ¿cómo es vivir con el agua? Mal. Estoy muy enojada, estoy muy nerviosa. No me gusta que pasen estas cosas. Me parece que con haber mandado a una persona un día por semana a sacar las cosas de los sumideros y los desagües, eso se hubiera solucionado en todos lados. Claro, claro. ¿Cómo es su nombre? Mirta. ¿Cuánto hace que vivió acá? 40 años. ¿Y siempre fue igual o no? No, yo desde que vine, no. Antes puede ser. Esta cuadra sí se inondaba. Pero para allá no. Esto es La Fuente y... Ve acá a mirar, Luisito, querido. Esto es La Fuente y Guti. Mirá, acá hay una señora con un tacho. ¿Qué tiene, señora? Esto es así. Sí, el cámara, que me muestre, por favor, que les muestre a todos los pastos acá. Ah, el pasto tapa el sumidero. Vení, vamos. Alguien me puede acompañar. Vení, Luis, vamos a ver eso. ¿Alguien me puede acompañar que tenga botas o no? Alguien con botas que me pueda acompañar. A ver, ¿dónde? ¿Quién me puede acompañar que tenga botas? Sí, vos, vos, a ver acá. Vení, maestro, vení, vení. ¿Dónde está tapado? Acá, todo acá, la boca calle, sin duda todo, las boca calle no dan abasto, no chupa el agua, está lleno de dengue acá, tampoco cortan el pasto, nada. A ver, acá es... ¿Alguien me presta un palo? ¿Alguien tiene un palo algo o no? ¿Sí? A ver, pásenme un palo. ¿Acá está el desagüe? ¿Dónde está el desagüe? Acá en la esquina de uno. Claro, buscando el desagüe, Luis, buscando el desagüe en el conurbano, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Para esto, digámoslo, los vecinos se van a enojar, esto es ilegal también. Sí, dale. Qué desaprensión, ¿no? Qué desaprensión. Sí, es verdad. Recién nos estamos mirando con Pablo. Mirá, acá tengo un palo. Y decimos, a ver, ¿tasa de qué? La tasa que sale 5 lucas, no me diga que va a ser tasa de higiene, seguridad o algo parecido, ¿no? Sí. No, y hay una pregunta. ¿Dónde está el desagüe, doña? Sí, ¿dónde está el desagüe y dónde está Ferraresi, no? ¿Dónde está Ferraresi? No sé, no sé dónde está el desagüe. Olvidate, olvidate. Acá no se ve el desagüe. Todo tapado, todo tapado. Acá hay que cortar el pasto, no es mucho, no estamos pidiendo una obra de ingeniería de la arquitecta egipcia. ¿Qué dice, señora? Cómo la gente grita, ¿qué dice? Ah, mirá lo que dice la gente acá, Luis, escuchá esto, escuchá esto, escuchen esto. Pará, ¿qué, qué, espere? Pará, espere, espere, ¿qué quiere, señora? Que nos solucionen los problemas, por favor, basta de bicicletas, basta de bicicletas, basta, eso es política. ¿Cómo? No la venden, a la bicicleta que regaló el señor Ferraresi, la gente la vende. Muchos hicieron que es para comer, no es para comer. Pelado, querido, dame unos segundos mientras te acomodás hablando de la bicicleta. Fíjense este video, Pablo me lo señaló a la tarde ese video, del señor diciendo, porque esto es un editorial, es un editorial de segundos, del señor diciendo, Ferraresi, bicicleta no, solucionando los problemas, ponelo por favor, Larry, si lo tenés por ahí, dale. No, esto estoy haciendo. La bicicleta que nos regalan Ferraresi, no queremos bicicleta. Tomás, Ferraresi, él tiene la bicicleta. No queremos bicicleta, ni que le regalen mochilas, truchas a los chicos. Son una cara dura. Que nada, no, que todo, hace tres semanas que estamos inundados. Vení, vení, no, no la rompan, porque hay mucha gente que la debe necesitar. Claro, no, la periodista le decía, hay mucha gente que la debe necesitar. Pero es simbólico. Es fuertemente simbólico, basta de dádiva, basta de creer que con esto nos compran. Se entiende, ¿no, Esteban? Pero además, perdóname. Sí, perfecto, perdóname. Tenés, lo pasamos, Larry, el acto aquel, la propaganda que hacía Ferraresi con las bicicletas, para que se dé cuenta, lo pusimos en el pase, para que mucha gente entienda la metáfora de la bicicleta. Porque ahí las tenían, la bicicleta fue un acto de campaña de Ferraresi. Después lo podemos poner... Y esa bicicleta, ese color, es una bicicleta oficial. Mirá, mirá. La bicicleta, el plan platita, mientras el pelado está tratando de no sé qué hacer. Destapar, quiere destapar con el palo. No, estoy tratando de destapar. Ah, destapar. No saben lo que es esto, eh. Destapar, destapar. Ah, por eso, por eso. Pablo, ¿se puede ver? Sí, sí. Mirá, acá hay un sumidero. Mirá, vos fíjate, esto debería ir solo hacia abajo, ¿no? No, queda trabado, ¿se dan cuenta o no? En condiciones normales, sí. ¿Me entendés por qué? Claro. Venga, venga, maestro, venga. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que es todo barro y cascote. Acá nada más, pero las cañerías están todas tapadas con barro. Nadie destapa las cañerías. ¿Se sienten abandonados? Y un poco. ¿Cuántos pagan de tasa municipal? Y como 14, 15 mil pesos. Mirá, 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 mirá la cámara. ¿Cuánto? 14 o 15 mil más. ¿A cambio de qué? ¿Qué le dan por eso? Nada, que... Mirá la cámara. Está todo acá siempre lleno de basura. El barrendero pasa, pero te barre así nomás. Está todo lleno de barro. Sí, a ver, espere, espere, espere. Diga, señora, diga, diga. Hicimos el reclamo para que vengan a sacar el barro. Porque después que se fue el agua, el barro de adelante de casa lo sacamos nosotros. ¿No sacaron el barro? No, el olor ha podrido. Parece que pasó un camión de la basura el olor que entra por la ventana. Luis Pablo, ¿sabés qué? O sea, la tele tiene imagen, sonido, lo que no tiene olor. El olor es muy fuerte acá, muy penetrante. ¿Ah, sí, pelado? Sí, muy penetrante, muy penetrante. Mirá, está todo tapado. La gente de acá no está pidiendo una obra fastuosa ni faraónica. Está pidiendo básicamente que limpe. No hay mucho. ¿Qué peligro, no, pelado? Perdón, yo estoy viendo cerca tuyo luces y cables que supongo que son de media o alta tensión, ¿no, Pablo? Ah, ahí, ¿querés que vamos para ahí? A ver, vení, vení, Pablo. Sí, pelado, de nuevo, tené cuidado, pelado, te pido por favor. Sí, sí, tranquilo. A ver, esos cables, ¿qué son? Es una obra. Mirá, 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 esto, ¿qué es este cable? Mirá lo que es esto, Luis. Pero para la gente del conurbano está acostumbrada a vivir así. Bueno, no sé. Aquí, lo que sí se ven son muchas pintadas, ¿eh? Y hoy que mostraste las pintadas de, no al DNU de Milley, muchas... Afuera, no, no, al DNU de Milley, no. A la inundación, sí, parece. Mirá la mura es esto. Che, Pablo, en otro cámara es un fenómeno. Voy a caminar entre medio del barro. Pero nos gustaría que acá también nos hicieran algo de cemento para no patinarnos y poder pasar tranquilo. Mirá lo que es. Pero es increíble. Chocolate Rigo, chocolate Rigo parece esto, mirá. Claro, te rebala, pero ¿sabés qué? Es un desastre. Es increíble. Sigo caminándolo y vos me dirás, ¿viste? No, es increíble que mientras vos nos mostrás todo lo que nos mostrás, querido Pablo también, nosotros, a ver, los vecinos les dan soluciones de sentido común a las autoridades. De subsistencia. De subsistencia. Son soluciones de autogestión. Claro. Porque la gente, la señora que ponía Esteban hace un rato en el pase, decía, esto lo limpio yo, este caminito lo hice yo, porque si no, no puedo caminar. Sí, María Julia. Dale pelado, ya vamos. Pablo, te doy más. Sí, señora, ¿qué quería decir? No, no, reclamamos de que hagan el desagüe que corresponde, las bocas de tormenta están tapadas. Hace una semana nos estamos inundando, nuevamente, hoy nos volvemos a inundar. Hemos perdido motores, hemos perdido muebles, hemos perdido un montón de cosas. De parte de la Intendencia hemos hecho cantidad de reclamos, 0,800 y nadie... Mi nombre es Mabel. ¿Cómo, Mabel? ¿Y a qué se llama, Mabel? Yo soy empleada administrativa del Estado. Empleada administrativa, sí. ¿Trabajo todos los días? Todos los días. Hoy tampoco pude ir a trabajar. Se rompe para la olla en casa, ¿no? Totalmente, sí, exactamente. Y pago los impuestos también para recibir el servicio que no nos están brindando. ¿Y cuánto son sus casas, señora? Soy mi hija y yo. ¿Su hija, sí? Sí, claro. ¿Puede llegar a fin de mes con lo que gana o no? Con lo que gano puedo llegar a fin de mes en la medida de que no tengamos estos gastos que estamos teniendo. Ahora, ¿quién nos cubre todo lo que hemos gastado? ¿Qué perdió? En mi casa perdió sillones, mesadas en la bomba del motor. Mi vecina de adelante. Mucho. Mucho. ¿Tiene plata para recuperarlo? Tengo trabajo y tengo salud. ¡Qué bien! Tengo trabajo y tengo salud. Solamente necesito que lo... Así como yo, como empleada del Estado, puedo cumplir mi función, el Estado, desde acá, desde la intendencia, desde lo que son los funcionarios, deben hacer su trabajo bien. Mirá qué sencillito lo que pide, querido Esteban. Esteban, María Julia Olivante, quiere preguntar algo. Sí, a ver, a ver. No, Esteban, la pregunta un poco la contestaba recién Mabel. Mabel, esto hace una semana, la semana pasada, miércoles pasado, yo salí de acá de La Nación Más, llovía a cántaros, se inundó todo. Desde ese momento hasta ahora pasaron siete días. Está contando Mabel que en estos siete días no se acercó un solo móvil de la municipalidad a destapar los sumideros que vos estás tocando con el palo. Una cosa de sentido común de cualquier persona, o sea, ¿dónde están las autoridades? Sí, te quiero pedir dos cosas, si me permitís, invadiendo tu privacidad. ¿Podemos enfocar tus pies? No tiene botas ella, mirá. ¿Te das cuenta? No tiene botas, ¿no tenés botas? No, no, no tengo botas, no tengo botas. En estas condiciones estamos desde la semana pasada, gracias a Dios me armó el fin de semana, hoy nuevamente quedamos tapados de agua. Nuevamente... ¿Sabés qué tenés? ¿Sabés qué tenés? Tenés dos manos con ganas de trabajar. ¿Seguro? Mostrá la mano a la cámara, mostrá la mano a la cámara, mirá. ¿Seguro? Sí, la mano de una trabajadora. Soy trabajadora y así como yo me esfuerzo por hacer bien mi trabajo, lo que pido es que cada funcionario desde su lugar cumpla con su labor. Mabel, mirá, ahí está... La gente de obras públicas, la gente de la intendencia, ahí está hoy llamé, pedí, reclamé por el destapo de las cloacas de casa y también del barrio. ¿Tenían ganas de llorar o no? Eh, me las aguanto, ya he llorado bastante, pero esto lo necesitamos resolver, no con lágrimas sino con trabajo. Claro, Mabel, mirá, ahí te está mirando gran parte del país, mirá la cámara y decirle a los políticos lo que vos quieras, lo que vos quieras. Quiero que hagan bien su trabajo, para eso les pagamos, para eso nos pagan, a mí me pagan para hacer bien mi trabajo, a ellos les estamos pagando. Por favor, por favor, solamente hagan lo que tienen que hacer, vivir en dignidad, para eso están cumpliendo su labor de trabajo. Lo que quiero es que trabajen bien. Me encantó conocerte. Un gusto. ¿Te puedo dar un beso? Claro. Gracias, de verdad. Querido Pelado, querido... Tremendo el testimonio, el sentido común de la gente. No, claro. Sí, sí, Luis, querido. No, a ver, querido Pelado, nosotros nos pasamos hablando demasiado, voy a hablar por mí, demasiado. Y en dos palabras, querido Pablo, en dos palabras, la gente te dice, che, hagan su laburo, flaco, le pedimos que hagan su laburo. Sí, vamos. Malversaron el laburo, el orgulloso laburo de empleado público en la República Argentina por prácticas militantes que implican también poner mucha energía en la pintada, mucha energía en la pintada y cero energía en el laburo que tienen que hacer para la gente. ¿No es así, Pelado? Luis, esta imagen que vas viendo, dos, cuatro, seis, ocho, toda gente de laburo, ustedes son todos de laburo, ¿no? Toda gente de laburo, toda gente de clase media, dejaron todo tirado, de toda la vida son gente de acá de Avellaneda. Mirá los cables tirados, estos cables de qué son. Pues estos son barrios de clase media, ¿qué quiero decir con esto? La degradación de todo. Mirá, ¿qué es este cable? ¿Qué es de teléfono? ¿Qué? Hay un cable tirado acá. Cuidado, Pelado, por favor. Estamos caminando, Luis, porque han dejado basura tirada, ¿no? ¿Dónde dejaron la basura? ¿Dónde? Mirá la basura y acá están las bolsas de barro. Ah, porque les pidieron juntar el barro y lo dejaron tirado aparentemente el barro, Luis. Ahora, la pregunta, Esteban, es, ¿cuál es la razón para que los que recogen la basura, como dice el pelado, ¿no? Ya no hablemos de obra de infraestructura, ¿no? De 20 años. ¿Cuál es la razón para que el que recoge la basura no pase a recoger la basura? La señora pagaba 14 mil pesos, la señora que iba ahí pagaba 14 mil pesos la factura. Ah, miren esto, miren esto. Sacaron el barro de algunas alcantarillas. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue? ¿De dónde sacaron esto? No, acá, ¿no? De las... Sacaron el barro y lo dejaron acá en bolsas. Sí, me dejaron 20 bolsas acá, otras 20 allá, ahí enfrente tenés más. Y el camión no pasó nunca a buscarlas, así estamos. Esto hace más de 10 días. ¿Me entendés? Sacaron el barro de la calle y lo pusieron acá arriba, en bolsas. Sí, habrán pensado que lo iban a usar de abono para las plantas. Ahora, pelado, ¿podemos aportar un poco de contexto de información a esto? Siempre nos llamás vos, vamos y volvemos con vos. Camila Dolabjian, buenas noches. Información, por favor. Información que explica esta desidia, este abandono, lo que está pasando en muchos barrios de la provincia de Buenos Aires. Pero pará, voy a hacer al revés. Hagamos otra cosa, mirá. ¿Me mostrás, antes de lo de Camila, esa casa en Bellavista también? Porque si no parece que fuese solamente Doxum, ¿no? Bellavista está en otra zona, de la provincia de Buenos Aires. Larry, perdón que te desordené. Antes de lo de Camila, que los datos son tan abrumadores como las imágenes. ¿Me mostrás cómo se inundó esa casa en Bellavista? Para mostrar otra parte del corurbano de la provincia de Buenos Aires. Miren. Desbordó el arroyo de la zona. Tuvieron que esperar hasta la tardecita para que bajara el agua, para sacar el agua de su casa. Mientras tanto, obviamente, tenían que cortar la luz porque tenés el riesgo de electrocutarte, ¿no es cierto, Pablo? Y se te pudren todos los muebles, ¿no? Claro, bueno, para empezar. Fíjense lo que es eso. Fíjense lo que es eso. Decime, Sofía. ¿Puedo recordar algo de Ferraresi? El año pasado, el gobierno, bajo la gestión de Sergio Massa, Ferraresi fue elegido interventor en Edesur. Porque Edesur, supuestamente, no ha funcionado bien.